Y el Centro Democrático en el Departamento de Arauca realizó el foro programático con los precandidatos a la gobernación de Arauca. Allí se escuchó a cada precandidato por 10 minutos sobre su propuesta para Arauca. El directorio departamental del Partido Centro Democrático realizó en la capital araucana un foro programático con los precandidatos a la gobernación de Arauca y sus militantes, donde se escuchó la propuesta de cada uno de ellos. El primero en hacerlo fue Camilo Acosta Acosta. Arauca atraviesa un momento muy difícil. Hoy en día Arauca necesita de nuestra ayuda como araucanos. Que nos pongamos la mano en el corazón y entendamos que debemos de pensar primero en Arauca y después en nosotros. Que nos pongamos la mano en el corazón y entendamos que necesitamos recuperar nuestra economía. Que nos pongamos la mano en el corazón y entendamos que necesitamos recuperar nuestra salud. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto hoy en día las crisis que tiene el Departamento. La inseguridad. 170 homicidios entre 2018 y 2019. Un vuelvo cada tres días. 15 voladuras como producto. Que no solo causan daños materiales para la Nación y para el Departamento, sino que también causan daños ecológicos a nuestro territorio, que es lo más valioso que tenemos. Hoy en día tenemos caños, quebradas, contaminadas por contra de estos ataques. ¿Y qué pasa? No pasa absolutamente nada, ¿cierto? Seguimos de lo mismo. El segundo en sacar la balota para su intervención fue el joven profesional araucano, Wilter Elías Mujica. Como precandidato a la Gobernación de Arauca y futuro gobernador de Arauca, se centra en los pilares fundamentales de nuestro partido. Es importante que el candidato electo por el Partido Efecto Económico tenga claridad sobre cada uno de los pilares que el partido establece en sus estatutos y en su orden jerárquico. Nosotros, o por lo menos en el caso mío, en el caso de Wilter como precandidato, su propuesta del gobierno se centra en primer lugar en el tema de seguridad araucana. El tema del gobierno de Arauca es un tema que tanto bien le debe hacer el Departamento de Arauca. El tercer precandidato fue el profesor Roger Cisnero, donde expuso su propuesta para los araucanos. De nuestro departamento son las fuertes violentas y eso está claro, es evidente. Yo lo siento, lo he vivido, porque lo he vivido en grande propia y porque vivo y trabajo y siento los problemas de Cabo, de Rondón, de Cali, de Fortún, de Zaravela, de Arauca y de esta tierra araucana que me vio nacer hace 51 años. Nunca he dudado de las posibilidades de Arauca y siempre he traído desarrollo para Arauca. El tema de la seguridad, Arauca es frontera y el Estado y el Gobernador y la sociedad civil, toda, tendrá que exigirle al presidente de la República al que ayudamos a elegir hace ya cerca de un año que haga mayor presencia la Fuerza Aérea Colombiana para disuadir el tema de la seguridad nacional y para disuadir la amplia ganancia territorial que viene teniendo el ELN y las disidencias de la paz en el Departamento de Arauca. El último en hacerlo fue Luis Emilio Tobar Bello, que a última hora se inscribió como precandidato a la gobernación de Arauca por esa colectividad. Aquí la seguridad de Arauca la tiene enterada el ELN y las barras. Vamos a ponerle nombres, no lo llamemos grupos terroristas. ¿Y por qué hay que ponerle nombres? Bueno, porque todos abastando sabemos en Marreo quién es el comandante de la FARC que cobra la vacuna. Muchos de las personas que están aquí saben que tienen que pasar a la FARC o a la victoria al llevar la vacuna de los contratos. Muchos. Pero también saben quién es el que arregla los problemas maritales. El comandante. Lo que quiere decir que nosotros también sabemos cuándo colocan un papel y por qué mandan al ser humano. Y tenemos que romperle después la derrilla del ELN y la FARC porque ellos se están convirtiendo en un Estado en nuestro departamento. Un Estado que no nos deja progresar. Un Estado que no nos deja hacer empresa. ¿Para qué vamos nosotros a incentivar la empresa si no tenemos cómo traerla para acá? Otro en hacer su presentación fue el escritor araucano Azael Salazar. Conceptos de prosperidad, los conceptos de saneamiento cristal y los elementos siguientes que le voy a decir. La planificación es un acuerdo de voluntad que se va a hacer en todos los municipios para determinar para dónde vamos. ¿Qué es lo que queremos para que en el año 2039 Arauca se construye con un epicentro artificial político y cultural? Pero para eso necesitamos hacer tres cosas. Primero, transparencia. Yo voy a ser embarrador que no voy bajo ningún punto de vista a soportar la corrupción. Porque la corrupción está acabando con la expectativa de los pobres y eso no lo voy a permitir. Porque tanta corrupción en Arauca es como lo tienen a nosotros jodidos. Y yo les digo, mis queridos araucanos, quiero ser transparentes y por eso voy por primera vez en Colombia y en Arauca. No le voy a recibir un peso a ningún contratista, sino que le voy a exigir que hagan la obra bien hecha. Porque donde papá se junta, todo se junta. El foro estuvo supervisado por la veedora nacional del Partido Centro Democrático, que hizo presencia en la capital araucana.